Música 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 ¡Suscríbete! 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 Con su mano en el arma espera en la puerta del bar No le importa si es bueno o malo, el negocio no va para más Hola mamón, ¿qué haces por aquí? Buscas algo que comprar Con su cabeza calma te espera en el ritrado del bar Entra en su pancillo todo lo que vas a buscar En la boca volaré, hazlo que no vuelva loco, no puedo parar de reír En la luna de Valencia yo me enamoré de Cristo La guía todos los días para ir de morir así es lo que querés Mira la visita Mira la guía, abra un buen favor Doba, doba, hey No puedo bajar la señal, vamos todos bailar ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!